En medio de todo esto, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les dije que ella tenía una canción que me había platicado que Lupillo le había hecho a ella y que esa misma noche ella iba a publicar? Pues así sucedió, tal como se los dije yo aquí en la mesa caliente, en la noche ella publicó la canción. ¿Y qué creen? Se armó la de San Quintín porque legalmente esa canción es de Juan Rivera, el hermano de Lupillo. Y por derechos, si tú me lo podrás decir mejor que nadie como cantante. Las canciones inéditas no pueden salir al aire sin la autorización del autor, por primera vez. O sea, las canciones inéditas. La exclusiva. La inédita, o sea, cuando tú has escrito una canción y la vas a sacar cualquiera, tienes que tener autorización por escrito de los autores. Pues vean lo que dice Juan Rivera, es el dueño de la canción. No debería de haber lanzado eso y lo más seguro es que mañana hable con mi abogado y le mande una carta de demanda porque eso no lo debería de haber hecho. Y así tiene que corregir su error y ya. Bueno, Juan habló con Mayeli o Mayeli habló con Juan, hablaron por teléfono y Mayeli de alguna manera le dijo, oye, Juan, yo no sabía que esto no se podía hacer. Fue algo que yo hice porque es una... y muchas gentes en el en vivo le decían a Mayeli, no la publiques, te puedes meter en un problema, te puedes... Pero ella sintió que no, porque es una canción que su expareja le había regalado a ella, ¿no? Ella fue la musa, ella fue la musa. Y es verdad, si ella fue la musa, pero no la escribió. No, no la escribió. Es el pequeño detalle. Ay, ese era el pequeño detalle que faltaba. Y Lupillo, cuando llega a México, dice que él ha dedicado muchas canciones a muchas mujeres que ha amado en su vida, entonces... Pero no dice específicamente si se la dedicó a ella también. Entonces, Maye, mira, ella es una mujer buena, una mujer muy luchona, muy trabajadora, sintió que en este momento tenía que contar su verdad, pero se le han venido muchas cosas encima, creo que es un difícil momento para ella, pero ella sabe salir muy bien de todos estos baches. La verdad que sí es. Oigan, y si Harry puede contar su verdad, y si Nurga puede contar su verdad, Mayeli puede contar su verdad y puede decir lo que ella quiera. Gracias por ver el video.